¡Tú no me atraparás! ¡Vámonos, chicos! Creo que el policía murió. Seguro es una broma. No se preocupen, chicos. Rompí el papel a donde estábamos. Y bueno, nuestros personajes queridos ya se salvaron del policía. Ahora debemos esperar al siguiente capítulo. Unas veces pienso, ¿Quién será la persona que estará hablando? Eh, soy el narrador, Stingman bro. Ah, ok.